Que por más que intento, no se va Yo Miami, I'm 305, Alexana, aquí para servirle Miami, Jaya Lía, Dorao, Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alexana Tickets, DUI, Caso Criminal, Alexana, Miami, llámame a mí 6 con 51 minutos, 101, 24, 9 Número 1 para Hits de hoy, buenos días, feliz fin de semana 76 grados de temperatura máxima, la mínima esta noche bajando a 60 66, no hay lluvia en el pronóstico, la Comisión de Miami aprobó la resolución para implementar el toque de queda en la ciudad, los comisionados dijeron que la situación que se vive, específicamente con los establecimientos nocturnos, la cual fue expuesta por Noticias 23 Univision el fin de semana pasado, cuando entraron ellos a la discoteca grabando con una cámara clandestina, y una llamada al director del hospital Jackson Memorial Hospital quien está preocupado por el aumento de casos de COVID-19, los obligó a tomar esta decisión, la medida será desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana gracias Noticias 23 Univision, tenemos de nuevo el toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana la realidad es que hicieron muy buen trabajo y es que estaba fuera de control la cantidad de gente que estaban congregándose y respirándose y tosiendo y bailando y sudando uno encima de los otros you know, crazy Gina, buena noticia para la gente, los residentes de Sweetwater oh yes, van a poder recibir 391 dólares en caso de que tengan problemas para pagar su hipoteca o su renta, aplicar es súper simple, tienen hasta el 20 de diciembre para hacerlo la página de internet a la que tienen que ir es cityofsweetwater.fl.gov diagonal h-a-p cityofsweetwater.fl no es que no tiene que ser un h-p, sino al revés están ayudando la gente cityofsweetwater.fl.gov slash h-a-p h-a-p cityofsweetwater.fl punto g-o-v diagonal h-a-p 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 no h-p h-a-p no h-p h-a-p h-a-p en inglés también la ciudad de Opa Loca está entregando tarjetas de regalo de 500 dólares para la compra de los alimentos de los residentes de la ciudad mayores de 18 años deben presentar una declaración ante un notario perdón y acreditarse a ver la información toda la parte económica bueno se va a distribuir esta distribución va a ser en Seagull Park y también en Shur I have problems with the name Shurbondi Park thank you Gina and Shurbondi Park oye no y en esta declaración del notario tienen que acreditar que realmente enfrentaron una situación grave económica o sea no es para toda la gente que realmente hayan sufrido por la pandemia bueno para los residentes de Opa Loca pueden pasar por uno de estos dos parques o llamar a la ciudad de Opa Loca para que te den más detalles de que necesitas llevar buenos días son las 6 con 54 minutos por divertirte él es capaz de interpretarte el burrito sabanero con su colección de botellas de cerveza las navidades en el show de Enrique Santos yo pedí un trago y allá compadre te chocaron y tienes dolor llámame a mí Alexena yo soy el abogado que tú necesitas Miami llámame a mí son las 7 con 48 minutos buenos días escucha tu 24 9 número 1 para Jets de hoy la temperatura máxima hoy viernes 76 grados 76 76 grados y esta noche bajando a 66 66 degrees no hay lluvia en el pronóstico bueno Gina la comisión de Miami aprueba ahora una resolución para implementar el toque de queda de 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana y todo esto está vinculado con esta investigación que hizo Noticias 23 Univisión si precisamente los comisionados dijeron que la situación que se vive en los establecimientos nocturnes es preocupante todo quedó expuesto en un reportaje de Noticias 23 y una llamada del director del hospital Jackson Memorial y bueno en general una preocupación de la comunidad sobre cómo se sigue propagando el coronavirus así que prepárense porque la medida del toque de queda es de 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana esto en el condado Miami-Dade así que hagan sus planes para salir y para regresar a casa a tiempo y todo verdaderamente todos deberemos estar haciendo de nuestra de nuestra parte hacer la cosa responsable y considerada por nuestros vecinos por las personas de la tercera edad por los médicos por las enfermeras y usar la máscara y nadie que nadie le gusta nadie le gusta tener que usar la máscara pero es la cosa responsable de hacer ahora lavarse las manos practicar el distanciamiento social y practicarlo cada vez que vayamos a salir también ser responsable Santa es coming back a las 8.15 a las 8.15 llega Santa para hablar con los niños aquí en T1-24-9 Enrique Santos el programa que tiene encendido las navidades y también estamos celebrando a todos nuestros hermanos judíos Happy Hanukkah everyone Activamos una máquina del tiempo para dejar fuera lo malo del 2020 y vivir la mejor época del año Felicidades son las navidades en el show de Enrique Santos Puede Uff te grabaron un ticket no lo pagues y llámame a mí Alexana el abogado que tú necesitas Miami llámame a mí aquí la variedad de música llega envuelta en papel de regalo son las navidades en el show de Enrique Santos para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos cuando llámame a mí